En la sede del Digicin en San Fernando de Apure, mientras era torturado, asesinaron a un detective del CICPC. Eso no es nada nuevo. Lo cierto es que el Digicin en los últimos años ha tomado protagonismo en el área de la investigación criminal. Pero ellos desconocen totalmente esta materia. Así que la única herramienta que le queda es esa, la tortura. Por otro lado, las condiciones que tenían que apersonarse al sitio, a cumplir con su labor, con los protocolos propios de este tipo de hechos, la protección del sitio de suceso, el médico oferencia, etcétera, etcétera, a ninguno se les permitió hacer cumplir con su trabajo. Inclusive, el director del CICPC ordenó que se retiraran las comisiones del sitio. Pues bien, lo primero que yo diría es, bien pendejos los policías que se siguen calando esa, siguen calando esa bota militar. Y por otro lado, también le digo al personal subalterno, esto para que les quede claro que tienen ustedes de jefe. Los jefes no son más que unos incompetentes, irresponsables y cuidapuestos.